A toda la gente que está esperando la pelea de Ryan García contra Jabarta Davis, háganme cuenta que es esta. Cabezazo. Cabezazo. Mira, lo abrió al güey. Si se albraba el perro aguayo cuando le mordían la frente. ¡Oh! 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 ¡La verga! ¡Estás llorando. ¡lemento ch BOS! ¡La verga! ¡Oh! 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 ¡Layan García contra Joronta Tate Davis! ¡My feet disappeared! ¡Claro, baby! ¡China, que amolar al futuro! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Protecta a self at all times! ¡Oh, la enorme! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Pues se lo agarran en seco el grito! ¡Ah! ¡Oh!